Hola, la receta de hoy es un clásico en mi restaurante, me refiero a la creme brulee de castaña. Espero la disfruten. Ingredientes. Dos tazas de crema, una taza de leche, ocho yemas de huevo, una taza de azúcar light con sucralosa, media taza de puré de castaña. Comenzamos. Vamos a mezclar la leche, la crema y el azúcar en una olla hasta punto de ebullición. Ahí la vamos a retirar. Vamos con el paso a paso. Mezclamos la leche con la crema. Y el azúcar. Hasta disolver los cristales del azúcar. La idea es que antes de que esto tome punto de ebullición, lo saquemos del fuego para que no se cocinen las yemas dentro del fuego. A esta mezcla que estamos constantemente revolviendo, vamos a agregar el puré de castaña. También vamos a revolver hasta disolver la mezcla. Una vez que la mezcla está completamente disuelta, la vamos a retirar del fuego, la vamos a enfriar y tan solo cuando esté tibia vamos a agregar las yemas. Un método para poder enfriar más rápido es cambiarla de recipiente, ya que estas ollas de fierro conservan demasiado el calor. Tenemos acá nuestra mezcla tibia y procedemos a agregar las ocho yemas. Entonces, luego revolvemos hasta que las yemas estén completamente incorporadas. Ya estamos en la faceta final de nuestra receta. Tenemos una fuente, los moldes, donde vamos a poner la creme brûlée y agua, porque la cocción es baño María. Yo pasé la mezcla a un jarro, porque en este jarro va a ser mucho más fácil poder rellenar los moldes. Dato, si usted no tiene castaña, puede hacer una creme brûlée tan solo de leche y crema y saborizarla con una gotita de vainilla o un palito de canela. Esta vez nosotros le hemos puesto todo el amor por el sabor y le pusimos a la creme brûlée puré de castaña. No más de 110 grados, una hora y media baño María. Receta rápida, cocción lenta. Así le vamos a llamar a esta creme brûlée de castaña. Como pueden ver, ya está lista para decorarla y comerla. Tenemos las castañas cortadas, acá tengo algo de azúcar rubia y la idea es cubrir la creme brûlée de azúcar, la cual luego con un soplete vamos a dorar. La idea es cristalizar el azúcar que nosotros pusimos para que forme una suerte de costa de caramelo. No es difícil de hacer y si usted no tiene soplete, puede ponerlas en el horno durante dos minutos o en una gratinadora. Vamos a decorar con castaña, con flores, y con mucho cariño. Crem brûlée de castaña. Esto es Amor por el sabor. Nos vemos en la próxima.